Hoy vamos a preparar estos tres patés, veganos, sin gluten, saludables, que están súper buenos para cuando vengan invitados, para picotear durante el día, como entrantes, como lo que queráis, así que quédate en este vídeo que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidos a Vegano sin Gluten, porque comer no es lo mismo que en E3C, este es tu espacio de alimentación natural. Bueno, hoy vamos a preparar tres patés que están súper buenos, os van a encantar, son muy fáciles de hacer, perfectos por si vienen invitados, para tener de picoteo, como entrante, de merienda, para llevar en bocata, bueno, para lo que queráis. Muy nutritivos, con un montón de nutrientes, sencillos, ingredientes naturales, así que no me enrollo más, por cierto, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, regálame un like si te gusta el vídeo y ahora sí que sí, entro vídeo. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido poner aquí a Nacardos en remojo, en este caso yo he puesto poquitos porque no voy a hacer mucha cantidad, pero poner la cantidad que queráis. Y lo voy a dejar aquí entre tres y ocho horas, es un rango amplio, pero así tenéis margen para poder decidir cuándo os viene mejor. Más de ocho horas, yo no suelo dejarlo porque empieza a coger bastante sabor, el sabor empieza a ponerse con muy fuerte, más a fermentado, así que yo no suelo dejar más de ocho horas por este motivo, pero si os da igual, pues también podéis dejarlo, no le va a pasar nada, podéis ponerlo y al día siguiente hacerlo. Vale, pues yo ya he lavado, los he colado y los he lavado, los anacardos, los pongo aquí, y ahora lo que voy a hacer es poner el doble de garbanzos, en este caso era media taza de anacardos, que ahora ocupan mucho más porque se han hidratado, y le voy a poner una taza de garbanzos. Una cuchara sopera de levadura nutricional, que podríais ponerle menos o más, esto ya es opcional, o no ponerle, si no os gusta o no tenéis. Una cuchara sopera de semillas de sésamo, también igual que antes, podríamos poner un poquito más o un poquito menos. El zumo de un limón, un poquito de pimienta negra, al gusto, un chorrito generoso de aceite de oliva virgen, una pizca de sal, un diente de ajo, opcional, un poquito de comino en polvo, opcional también. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es triturar. Tenemos opciones, podemos añadir un poquito de agua, para que quede un poquito más suave, o bien, si vuestra batidora no tritura así, porque algunas no trituran, dejarlo así, que quede muy espesito, ponerle un poquito de agua, bueno, eso ya al gusto. Mi recomendación es que empecéis poquito a poco, para que no os quede muy líquida, ir añadiendo hasta como os guste la consistencia. Depende si lo vais a querer más para untar, o si que vais a querer, por ejemplo, mojar en divias, bueno, opcional, ¿vale? A partir de aquí ya, simplemente triturar, ir añadiendo el líquido que necesitemos. Bueno, pues yo ya lo he triturado, y fijaros, os lo dejo por aquí fuera para que veáis la cremosidad. Esta es la textura que a mí me gusta, pero bueno, cada persona que lo deje como quiera, pero para untable esto está muy bien. Más o menos yo lo habré añadido de agua aproximadamente media taza. Pero, lo que os decía, mejor que vayáis añadiendo de poco a poco, de cuarto en cuarto, para que no os paséis, porque si queda muy líquido, bueno, pues si lo queréis para un table, ya no os sirve. Queda muy cremosito, y bueno, pues ya a comer, ¿no? Alto en proteína, en calcio, en hierro, bueno, esto además es que es buenísimo para comer lleno de nutrientes. Vale, para el siguiente lo que vamos a hacer es pimiento rojo, yo en este caso pongo tres porque son muy chiquititos, mirad qué tamaño, son muy pequeños, pero si tenéis el típico grande de asar, con uno sería suficiente. Y un tomate, le vamos a poner un poquito de aceite, muy poquito, y lo vamos a meter en el horno. También vendría muy bien dos o tres dientes de ajo. Yo he de abrir justo, me quedaba una cabeza de ajo, y estaba totalmente mala, así que no lo voy a poder poner. Pero lo suyo sería poner los dientes de ajo también aquí. Y va a ir al horno a 150 grados, y lo vamos a dejar hasta que el pimiento rojo y el tomate, veamos que están hechos, que están blanditos, que empiezan a venirse así un poquito como abajo, bueno, cuando estén os lo enseño. Bueno, pues yo ya los he sacado, y ahora lo que voy a hacer, bueno, primero dejar que se enfríen, luego los voy a pelar, que los podemos echar con piel, pero fijaros esto, la piel es que sale sola, así que los voy a pelar. Y bueno, continuamos con la receta. Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es ir añadiendo los ingredientes. Vamos a poner el pimiento, el tomate, es una pena no tener el ajo, de verdad no saltéis el ajo, que aunque yo no lo haya puesto es por no salir ahora a comprar, pero el ajo le da un toque buenísimo. Un puñadito de nueces, así más o menos, un chorrito de aceite, sal al gusto y orégano. También le queda muy bien la salvia, por ejemplo, la mejorana, la albahaca, esto ya podéis ir poniendo al gusto. Y lo trituramos todo. Y lista, por aquí tenemos la segunda, el segundo paté, que esto, bueno, esto además queda muy bien, tanto, bueno, para ponerlo con tostadas, para desayunar, para la pasta, bueno, con lo que queráis, esto está buenísimo. Y para el tercer untable lo que vamos a hacer es añadir setas, yo en este caso voy a poner setas y taque, pero podéis poner las setas que más os gusten, o champiñones también. Vamos a remover un poquito y dejamos que se vayan haciendo, no hace falta que se doren, no necesitamos que se doren, simplemente que se hagan un poco. Y ahora continuamos, a mí me vuelve a faltar ajo porque es el mismo día, así que sigo sin el ajo, pero le añadiríamos, cuando esté un poquito más hecho, un par de dientes de ajo. Bueno, es opcional, a mí es que el ajo me encanta y se lo pongo a casi todo, podéis no ponérselo. Y como no hace falta que se doren, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de agua, para que se hagan sin aceite, sin tener que añadir más aceite. Vamos a poner un poquito de sal al gusto, un poquito de pimienta negra, como yo no tengo ajo, le voy a poner un poquito de ajo en polvo, pero si tenéis ajo, mejor un diente de ajo troceado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un chorrito de vino blanco, pero también nos valdría el vino tinto, los dos quedan muy bien. Recordad que el vino no tiene por qué ser vegano, porque lo clarifican con trozos de peces, que creo que es con la cola, con el esqueleto y tal, o con huevo. Entonces, o buscáis que tenga el certificado de vegano por detrás, o si tenéis alguno que os guste mucho, escribirles un mensajito, un email, preguntándoles si su vino es vegano, porque muchísimos no lo son. No os voy a recomendar marcas, porque yo la verdad es que compro una botella de vino cada año, y no bebo vino, o sea que puedo comprarlo para esto, para cocinar o algo así, o sea que no soy experta en vinos, y no sé, marca. Yo voy al supermercado, miro la parte de atrás, que es donde va el sello, y ese es el que me llega. Y una vez se ha evaporado ya todo el vino, lo que vamos a hacer, que las setas ya han cogido el aroma, el sabor, lo vamos a pasar a la batidora. Y ya tengo aquí preparadas 10 almendras, que he dejado en remojo unas 6 horas más o menos, les he quitado la piel también, que os dejo un vídeo en la descripción, por si no sabéis cómo quitar la piel para que queden así blanquitas, bueno, esto, podríais no quitársela, no pasaría nada, y están hidratadas y las vamos a echar. O sea, es un poquito a ojo, ¿vale? Es para darle consistencia, entonces tampoco os preocupéis mucho por cuántas vais a echar, pero fijaros, yo tenía pocas setas, entonces tampoco he hecho muchas almendras. Y ahora, a triturar. Y voilà, por aquí tenemos nuestro paté de setas. Si vuestra batidora os pide un poquito de líquido, no os preocupéis, le podéis echar un poquito de agua para batirlo bien. No os paséis mejor poquito a poco, siempre es mejor de poquito a poco, cuanta menos mejor para que os quede esta textura más consistente y se pueda untar. Pero mejor añadir líquido y no cargarnos la batidora. Pues el tercer paté, listo. Bueno, pues aquí están los tres patés. Listos, y ahora ya sabéis lo que os toca, que es probarlos. Contadme en comentarios qué os ha parecido, si los vais a probar, si vais a hacer alguna variante. Y nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabes que este es tu canal de alimentación natural. Voy a enseñar el detrás de las cámaras para hacer la foto, para la miniatura de la presentación del vídeo. Mira, se me ha caído todo. Se me ha resbalado de la tablilla. Y todo a la mesa.